El PSOE de Sevilla ha celebrado este sábado el Congreso Extraordinario con el que se renueva la Comisión Ejecutiva Provincial. Susana Díaz, Fernando Rodríguez Villalobos y Verónica Pérez serán recibidos a primera hora de la mañana por los más de 300 delegados y delegadas de este Congreso que abre un nuevo tiempo en el PSOE sevillano. Tras la elección de la Mesa, la hasta ahora secretaria general del PSOE de Sevilla se ha dirigido a sus compañeros y compañeras para agradecer el apoyo recibido durante esta etapa. Y digo que es un día bonito. Después de 18 meses he tenido el orgullo de representar a los socialistas sevillanos durante 18 meses. Y tengo hoy el orgullo de venir a este Congreso a un Congreso que tiene que ser de la unidad. Veréis, cuando alguien viene a un Congreso del PSOE de Sevilla, lo primero que pregunta es lo que me preguntaba la Presidenta. ¿Cuántos delegados hay aquí? Digo, es que en Sevilla somos muchos. Hay tanto talento en Sevilla, hay tanto liderazgo en Sevilla, hay tanta gente con capacidad, con fuerza, que en algunos momentos se convierte en una fuente de conflicto. Porque son tantos con capacidad para liderar el PSOE sevillano que a veces se nos conoce o se traslada una imagen como la que lamentablemente tuvimos que vivir hace 18 meses. Bueno, pues eso forma parte de nuestra fuerza y eso forma parte de lo que representa el PSOE de Sevilla. Yo quiero a mi partido, quiero al PSOE en toda España, quiero al PSOE en Andalucía, pero evidentemente quiero y muchísimo al PSOE de Sevilla. Por eso he trabajado estos 18 meses para conseguir la unidad, el calor, el cariño de volver a recuperar la fuerza del PSOE sevillano. Susana Díaz ha aprovechado su intervención para mostrar el rechazo de Andalucía a la ley BERT, a la reforma local y al anteproyecto de ley de seguridad que ha calificado como ley mordaza del PP por pretender recortar libertades y derechos ciudadanos. La secretaria general del PSOE de Andalucía ha marcado como objetivo principal ganar la confianza de los ciudadanos de cara a las próximas elecciones locales y europeas. Vais a tener un gobierno y vais a tener una secretaria general que va a estar al lado de los alcaldes, al lado de las alcaldesas. Lo decía en Granada y lo digo hoy, muchos de los que estáis aquí vais a ser alcaldes y alcaldesas socialistas, muchos de los que estáis aquí vais a ser concejales del Partido Socialista, muchos de los que estáis aquí vais a tener la confianza de los ciudadanos. Y es ahí, ahí y en las elecciones europeas donde tiene que iniciarse la ola del cambio, el reencuentro, el reencontrarnos con nuestra gente, el volver a mirar a los ciudadanos a los ojos, el decir, estamos aquí y somos gente creíble, somos coherente, somos decentes y necesitamos la confianza en la urna para parar una ola injusta que se está llevando los derechos de miles de hombres y mujeres en este país. Susana Díaz ha cerrado su intervención destacando los valores de la que con toda probabilidad se convertirá en la nueva secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez. Y con un agradecimiento público a la generosidad y entrega del presidente del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Y llegamos a este Congreso, creo, o así entiendo, con una candidata, una persona a la que quiero muchísimo, muchísimo, lo sabéis. Pero no solo la quiero, la valoro, aún más la valoro que la quiero, porque sé que tiene capacidad de entrega, porque sé que va a seguir por la senda de la generosidad, de la unidad, de la fuerza que necesita el PSOE de Sevilla. Y porque espero, Verónica, que el regalo, que es la fuerza de todo el partido en un momento de dificultad como este, sepa administrarlo. Pero sobre todo la valoro porque ha hecho una cosa importante, entender que este partido se comprende desde la alianza de generaciones. Este partido, cuando hablamos de cambio, de nuevos tiempos, no hablamos de la edad que cada uno tiene en el DNI, hablamos de lo que cada uno aporta al proyecto común del Partido Socialista, al que un día libremente nos afiliamos. Y digo que entiende esa alianza de generaciones. Y esa alianza de generaciones que es compañerismo, es lealtad mutua, es ayuda y es generosidad. Y si alguien representa la generosidad desde hace muchos años en el PSOE de Sevilla, ese es el que ha sido durante 18 años mi presidente, Fernando Rodríguez Villalobo, al que siempre le tendré que dar las gracias por la apuesta que hace por los jóvenes y por lo que quiere y siente a este partido. Gracias.